Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo cordial y bienvenido nuevamente a nuestro segmento informativo en Noticias de Última Hora para hoy. De antemano, mil gracias y bendiciones por su apoyo y su suscripción para nuestro canal, y la deferencia que tienen con su tiempo para ver nuestros contenidos a diario. Estos son nuestros titulares para hoy. Estas son las noticias del día último minuto. Y para convertir a Venezuela en el territorio de su narcotráfico. Por eso quieren tomarse el poder en Venezuela. Las mafias, los paracos, los criminales, es la verdad. Una comunicación en la que informamos la grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcotráfico. Esta señora no es canciller en Colombia por sus méritos, es canciller en Colombia por sus vínculos. ¿Con quién? Con esos grupos de narco paramilitares, de narcotráfico que gobernan Colombia, con la oligarquía colombiana. Juan Guaitó, presidente interino de Venezuela, dijo en las últimas horas que Nicolás financia actividades irregulares con criptomonedas a grupos colombianos. Si ya se pagó la mitad, ponemos a disposición la otra mitad. Si ya se pagó el 100%, ponemos a disposición más recursos protegidos para que ellos nos bloqueen, para que accedan más vacunas. ¿Qué es Nicolás Maduro Moro? ¿Le duela a ellos o no les duela? Entonces Juanito Limaña y su combo, con el chantaje de robarse la plata, no han querido apoyar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos reconocen a Juanito Limaña. Entonces esa plata solo la van a mover si Juanito Limaña la autoriza. No le para. Se hace un convenio para traer las vacunas y no, lo que tenían era un gran montaje. Tuve el gobierno nacional que hacer un gran esfuerzo y afortunadamente todavía tenemos amigos en el mundo que nos ayudan. Paco y se pagó la mitad. El presidente interino Juan Guaidó le dice a Nicolás que deje la soberbia y que él puede pagar la otra mitad de las vacunas para los venezolanos. Si es necesario la cadena de frío, pues ponemos a disposición el apoyo para garantizar la cadena de frío. Basta de soberbia que ha pretendido aniquilar a los venezolanos, a la alternativa democrática, a los partidos políticos. Nicolás Maduro prepara el traslado de mil milicianos para combatir a los grupos irregulares y proteger la soberanía de Venezuela. ¿Y qué pasó con la FAM? Oficiales superiores al mando de este componente para asegurar el equipamiento, el adiestramiento y la organización de estas fuerzas a las órdenes recién creadas. Soy especial que se encuentra ahorita en el estado pura. Jorge Rodríguez le responde a Juan Guaidó. Hay una verdadera rapiña entre Juan Guaidó, Leopoldo López y sus acólitos como Vergara, Cacela, Quiñones. Noticias de última hora. Y Julio Borges por el otro lado. Y por otro lado, Henry Ramos Alú y lo que queda de ese grupo que antiguamente se llamó Acción Democrática. Ex ministro de Bolivia dice que el país caribeño tiene la oportunidad de despertar de una dictadura como lo hizo Ecuador en las últimas elecciones. Y Venezuela está en medio de las dos cosas. O tiene la oportunidad de hacer una verdadera transición como el Ecuador, o va a terminar, que hasta ahora parece lo más probable, simulando y falsificando una democracia para decir que hubo transición y asentando nada más una dictadura electoralista. Autoridades de Estados Unidos confirman que sí son verdaderas las imágenes de objetos no identificados volando sobre buques de la Marina Norteamericana. Se suman más apoyos al proyecto político del expresidente en Estados Unidos y vuelve nada a los demócratas. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas gracias por su apoyo y aquí está el desarrollo de las noticias. Noticias internacionales de hoy. También advertimos ante la ONU que la dictadura busca nuevamente desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas, mientras toda la evidencia confirma que se trata de un régimen totalitario. Señoras y señores, muchísima atención porque en las últimas horas el presidente interino Juan Guaidó acusó a Nicolás de financiar grupos narco-colombianos mediante las criptomonedas y esto según los analistas internacionales es catalogado como la cripto-guepa. Sin embargo, se hace hincapié en que ambos lados las usan, pero desde la oposición los indican a Nicolás de usarla políticamente e ilícitamente para el financiamiento de irregulares colombianos en la frontera. Expresamos a la ONU nuestra preocupación por el colapso institucional, económico y social en Venezuela y la crisis política que ha llevado a la destrucción de la democracia, convirtiendo a ese país en un estado fallido. Así como lo oyen, el encargado del país petrolero Juan Guaidó expresó esta denuncia contra el régimen afirmando que desde Miraflores se opta por proteger y financiar el narcoterrorismo colombiano con el mercado de las conocidas criptomonedas. Escuchen bien, porque según Juan Guaidó, el usurpador está haciendo uso indebido de las criptomonedas e incluyen los lingotes de oro, todo con el objetivo de financiar a la guerrilla colombiana dentro de Venezuela y en la zona limítrofe con Colombia. El presidente encargado dijo públicamente que Nicolás le está facilitando el camino económico a través del financiamiento a los grupos terroristas colombianos como las FARC a través del oro y del tráfico de armas, así como también menciona el lavado de dinero usando las criptomonedas, señaló Juan Guaidó en las redes sociales. Y a la vez el mandatario interino en el país petrolero fue enfático diciendo que la comunidad internacional tiene la obligación de cortar los lazos diplomáticos que puedan mantener con el régimen de Nicolás. Y la razón es que ellos directamente están financiando el narcoterrorismo colombiano y sus declaraciones fueron mucho más allá, diciendo que reconocer a Nicolás como presidente sería darle validez a los grupos narcotraficantes y que son reconocidos a nivel mundial y nombra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela. Además, Guaidó le recordó a Nicolás que desde los Estados Unidos le pesan a él y a sus colaboradores acusaciones de narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. De otra parte, mucha atención, el diario Bain Cripto define este flagelo que está sucediendo en Venezuela como una cripto guerra que está financiada por el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que según los analistas internacionales no es la primera vez que el dictador está relacionado con el uso ilícito de las monedas digitales. Sin embargo, el régimen no es el único que usa las criptomonedas en Venezuela. Según el portal informativo, el propio Juan Guaidó ha usado las criptomonedas para transferir ayuda humanitaria a sectores específicos de la sociedad venezolana. Por otro lado, tampoco es secreto que Nicolás ha estado usando las criptomonedas para sus distintos fines dentro de su mandato en Venezuela. Se le requieren para ayudar a la economía nacional a superar los bloqueos que Estados Unidos y Europa mantienen en Venezuela. También se ha reportado que distintos funcionarios públicos venezolanos realizaron transferencias con distintas criptomonedas. Estas transacciones se realizaron en pagos entre socios geopolíticos internacionales, según reseña Bain Cripto. De otra parte, en Noticias de Venezuela, hoy el presidente interino Juan Guaidó le dijo a Nicolás que deje de ser soberbio y que él le ofrece pagar la otra mitad de la deuda que adquirió el país de Venezuela para las vacunas de los venezolanos en el mecanismo COVAX. Y con esto se busca aceleradamente el ingreso de los medicamentos al país. Esto se lo dijo Guaidó a Nicolás y a los venezolanos. Hoy queremos ratificar la disposición para el ingreso de las vacunas al país. Dijimos que el mecanismo COVAX era la fuente más segura y sin discriminación. Esto es una tragedia sin precedentes, producto de una catástrofe humanitaria en curso, señaló el presidente interino. No hace referencia nuevamente a quien lo bloqueó, a quien lo negó, a quien mintió una y otra vez diciendo que habían comprado 10 millones de dosis en diciembre, en el primer trimestre se iban a implementar, negando por soberbia la oportunidad de vida a los venezolanos. Y dijo que pone a disposición de la cadena de frío, dejen la soberbia, basta de bloquear la vacuna, que lleguen las vacunas, que sean útiles para salvar vidas. Esto es una tragedia sin precedentes, producto de una catástrofe humanitaria en curso, que tiene a la república en su momento más vulnerable en 200 años de historia. Recordemos que hace poco día la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que había logrado consignar 59,2 millones de francos suizos, es decir, 64 millones de dólares a la alianza Gavi Allianz, una asociación de salud mundial público-privada que está vinculada al mecanismo COVAX, que tiene como objetivo aumentar el acceso a la inmunización en los países pobres. Si ya se pagó la mitad, ponemos a disposición la otra mitad. Si ya se pagó el 100%, ponemos a disposición más recursos protegidos para que ellos nos bloqueen, para que accedan más vacunas. Si es necesario la cadena de frío, pues ponemos a disposición el apoyo para garantizar la cadena de frío. El régimen de Nicolás espera utilizar estos recursos congelados en Estados Unidos para terminar de pagar las vacunas contra la nueva enfermedad a través del sistema COVAX, dijo el martes el jefe del Parlamento, en momentos en que aumentan los casos de infección en el país sudamericano. Basta de soberbia que ha pretendido aniquilar a los venezolanos, a la alternativa democrática, a los partidos políticos, a los empresarios, a los gremios, a los sindicatos y hoy a los venezolanos de manera clara y directa. El presidente Maduro canceló la mitad de estos 119 millones que se necesitan para el mecanismo. Si por parte de los recursos secuestrados se aporta más dinero, bueno, será el dinero para comprarse a través de la OPS y la OMS las vacunas que se necesiten, dijo en rueda de prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Hay una verdadera rapiña entre Juan Guaidó, Leopoldo López y sus acólitos como Vergara, Cacela, Quiñones. Noticias de última hora. Y Julio Borges por el otro lado. Y por otro lado, Henry Ramos Aluc y lo que queda de ese grupo que antiguamente se llamó Acción Democrática. Aunque Estados Unidos reconoce al opositor Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela para mover los fondos, se requiere solicitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, lo que la oposición viene tramitando y espera su pronta aprobación. Pero las declaraciones de Rodríguez fueron las primeras que de forma oficial indican que una vez descongelado este dinero en Estados Unidos, gestionado por la oposición, se destinarán a las vacunas. Por tomar un dinero que no le pertenece a Juan Guaidó, que no le pertenece a ellos, que no le pertenece al Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que le pertenece al pueblo de Venezuela. Rodríguez también agregó a la mesa técnica creada el año pasado para el acceso COVAX que siguen trabajando. El plan de vacunación ya fue elaborado y ya fue llevado a la mesa técnica, señaló. Cobran la bicoca de 2 millones de dólares que se lo distribuyen entre todos ellos. Y usted podría preguntarse, ¿pero qué de ese dinero sirve en algo para el pueblo de Venezuela? ¡Nada! ¡Cero! Desde otro ángulo de la información, muchísima atención en noticias de última hora, Nicolás Maduro dijo que va a enviar a la frontera con Colombia a mil milicianos y dijo que es la guerra de todo el pueblo. El dictador habló tras el anuncio de Manuel Bernal Martínez, mayor general de la milicia nacional, al servicio del chavismo, quien aseguró que será una fuerza humanitaria para la protección de las comunidades. Además, se ha informado que un grupo de mil competentes de la milicia nacional, unidad de civiles afectos al chavismo, uniformados y armados, se van a desplazar al estado fronterizo de Apure, donde el pasado 21 de marzo estallaron combates con una banda de disidentes de las FARC. Tras este anuncio del comandante de la milicia, Nicolás, explicó que la orden en Apure es la guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y de la tierra contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y terroristas que vienen de Colombia. Al respecto, subrayó que debe haber contra estas bandas una guerra de todo el pueblo en unión cívico-militar. Además, aseguró que el modelo desarrollado durante los combates en Apure sirve como una enseñanza para defender el territorio ante los grupos armados por el Comando Sur de Estados Unidos y que el gobierno colombiano considera que están detrás de esta arremetida en la zona de Apure. Y mucha atención amigos, en Venezuela y en Latinoamérica, en las últimas horas, el exministro boliviano Carlos Sánchez Versailles, en una entrevista realizada con la líder política de venta de Venezuela, hablamos de María Corina Machado, dijo que el país petrolero tiene la gran oportunidad de lograr lo que él considera una verdadera transición, como lo que sucedió en el país de Ecuador el 11 de abril con la victoria del derechista Guillermo Lazo. Así como se refiere también al gobierno saliente de Lenín Moreno, como un gobierno que es ejemplo y relata cómo Venezuela está lo que para él dice está en medio de las dos cosas. O tiene la oportunidad de hacer una verdadera transición como en Ecuador, o va a terminar, que parece lo más probable, simulando y falsificando una democracia para decir que hubo una transición y asentando nada más a una dictadura electoralista, dijo Sánchez Versailles en una entrevista con María Corina Machado, coordinadora del Partido Nacional 20 Venezuela y que fue concedida a Radio Caracas. Venezuela está en medio de las dos cosas. O tiene la oportunidad de hacer una verdadera transición como en Ecuador, o va a terminar, que hasta ahora parece lo más probable, simulando y falsificando una democracia para decir que hubo transición y asentando nada más una dictadura electoralista. Carlos Sánchez Versailles dijo que lo que acaba de ocurrir en el Ecuador tiene un gran impacto en el país y para la región sobre todo. Primero porque la elección no era una programática, era elección entre dictadura y la democracia, añadió. Respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, todos los principios y valores. Lo otro quiere decir lo que está pasando en Venezuela y en Cuba. No entran las vacunas porque el pueblo tiene que depender de la dictadura y de la opresión. El exministro boliviano también indicó que Ecuador es un ejemplo de lo que se puede hacer en un proceso de transición de la dictadura en Venezuela. Además, hizo un llamado a los venezolanos especialmente a su dirigencia, a ser más proactivos y a hacer valer el hecho de que Maduro y su régimen son un grupo criminal procesado internacionalmente. En más noticias de Venezuela hoy, presten mucha atención, amigos, porque este martes 13 de abril, Jorge Rodríguez, quien actualmente funge como presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen de Nicolás Maduro, volvió a emitir duras críticas en contra del gobierno interino que preside Juan Guaidó y oído al dato que reveló el funcionario chavista. Dijo que el mandatario encargado, hablamos de Juan Guaidó, quería quedarse con 53 millones de dólares de los fondos retenidos por Estados Unidos. Para el funcionario chavista, el gobierno interino pasó de ser un proyecto político a una operación de robo y estafa que se hace de manera continuada. Y dice Jorge Rodríguez que desde la oposición tratan de estafar a la UFAC, se estafan entre ellos mismos y es una operación de estafa, de robo que ya no es un proyecto político. Asimismo, Rodríguez opinó que el líder interino no existe en la política venezolana, así lo refiere el portal Alberto News. Pero Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, respondió a estas acusaciones hechas por el presidente del ilegítimo parlamento madurista, Jorge Rodríguez, sobre sus supuestos actos de corrupción de parte suya y de otros miembros del gobierno interino. La verdad no tengo nada que explicarle al psicópata o al psiquiatra. Me imagino que le fue muy mal en el viaje e inventó una nueva olla, manifestó cuando lo cuestionaron al respecto Juan Guaidó. El presidente interino sacó a colación el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de América Latina y en el cual Nicolás se encuentra embarrado hasta el cuello y se vio involucrado, dijo Guaidó. Con los 30 millones de dólares de este caso, se hubiese vacunado a toda América Latina, manifestó el líder opositor. Y en noticias de Estados Unidos, hoy muchísima atención porque esto es de no creer, el mismo Pentágono lo confirma, que sí son verdaderas las imágenes que se han filtrado a los medios de comunicación en el cual se ven a ovnis que sobrevuelan buques de guerra de Estados Unidos. Y oído al dato, amigos de Noticias de Última Hora, los archivos fotográficos fueran tomados por el mismo personal de la Marina de Norteamérica. Han sido varias las imágenes capturadas por los militares y un video que se muestra este fenómeno aéreo no identificado y que desencadenó, por supuesto, la investigación por parte de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados adscritos al personal de la Defensa de Estados Unidos. Esto aseguran funcionarios del Pentágono. Puedo confirmar que las fotos y los videos a los que se hace referencia fueron tomados por el personal de la Marina, incluido estos incidentes en exámenes en curso, dijo la portavoz del Pentágono, Susan Coach, adec de DRAVE, en un correo electrónico el sábado, según reportó The Daily Caller. Investigando un poco más sobre el caso y según lo reseñado por BLEZ América, aquí se habla de John Greenwald, quien dirige el popular archivo de documentos del gobierno de Black Bolt, que también confirmó la autenticidad de las imágenes. Recorremos que el 3 de diciembre, The DRAVE informó sobre una fotografía de un supuesto objeto no identificado que fue filtrada, capturada por el oficial del sistema de armas de asiento trasero de un avión de compra TFA-18. El objeto de la foto, ahora denominado Bellota, y otras dos imágenes que fueron recientemente filtradas, representan objetos aéreos inusuales, esto en voces por parte de funcionarios del Pentágono. Las imágenes todas fueron publicadas por el comunicador de investigación de Las Vegas, hablamos de George Knapp, el 6 de abril. Las otras dos imágenes descritas por Knapp, como el dirigible metálico y la esfera, fueron capturadas en un periodo de 30 minutos el mismo día y en el mismo lugar. En su escrito Knapp informó que las fotos mostraban tres objetos separados, todos tomados el mismo día hasta ahora. The DRAVE no ha podido confirmar de forma independiente de que se trataba de tres objetos diferentes. La noticia que sacudió ahora a todos los seguidores de estos fenómenos es que, desde los Estados Unidos, especialmente en el Pentágono, se confirma que el video de 18 segundos de duración y las cuatro imágenes que son fijas son reales y que fueron tomadas por personal de la Marina en tres incidentes separados. Hicimos nuestra debida diligencia y estábamos seguros de que la imagen formaba parte de los archivos del grupo de trabajo de la UAB antes de publicarla. Sin embargo, es genial ver que el Departamento de la Defensa ahora está dispuesto a confirmar su autenticidad, dijo el cofundador de The DRIVE, Tim McMillan. La noticia surge semanas después de que el senador Marco Rubio, republicano por la Florida en Estados Unidos, me dijera un periodista que le preocupan los ovnis que sobrevuelan las bases militares estadounidenses y reclamó a los funcionarios de seguridad que emitan informes al respecto lo más pronto posible. Recordemos que en una alocución que fue catalogada como imprevista y curiosa por muchos críticos en el aeropuerto internacional Reagan, cerca de Washington, el senador Rubio exigió respuestas a las denuncias sobre objetos voladores no identificados que sobrevolaban las instalaciones militares de los Estados Unidos, reportó Fox News. Si bien el Pentágono no ha confirmado estas palabras que tengan que ver con el pedido de Rubio, ponen en evidencia lo que mencionó el senador que es cierto y que existe evidencia empírica que respalda la existencia de objetos voladores no identificados que sobrevuelan el sistema de seguridad de los Estados Unidos. Entre tanto, muchísima atención porque nos vamos a analizar un tema que está candente en la gente de pensamiento libre y es que, atención a esta noticia, Soros, junto a los cómplices de Wall Street, se unen para poder utilizar alguna estrategia que pueda amainar las ganas de parte del equipo de Donald Trump de poder llevar estos pensamientos que tienen en Georgia de apoyar la ley de reforma L y que se extienda a los diferentes estados en los Estados Unidos. Así como lo están escuchando, Soros, junto a conglomerados de Wall Street, están unidos para evitar la reforma L de Georgia que se extienda por todo el país norteamericano. Según nuestra investigación y la investigación que ha hecho el diario Blaise, están temerosos en el nuevo trono, incluido este señor Soros, que pidió afanosamente una reunión de altas personalidades políticas de los Estados Unidos, además de firmas como Wall Street, corporaciones nacionales, multinacionales y enormes bufetes de abogados que aparentemente estarían asociándose con el Centro de Asesoría de Justicia de Brenna y que un centro de asesoría legal fuerte y financiado por el multimillonario Soros con el simple objetivo, señoras y señores, de ir y presionar a los legisladores y a las mismas autoridades estatales en Estados Unidos contra cualquier tipo de propósito que lleve a reformar el actual proceso L que lleva a cabo Norteamérica y que obviamente llevó de manera F a que Joe sea el presidente de los Estados Unidos. La idea del nuevo trono es que no se siga el ejemplo de Georgia o algún proceso en aras de intentar mejorarlo o perder el poder la izquierda en Estados Unidos. Lo que quieren es perpetuarse en el poder. Están desesperados los que están detrás del nuevo andamiaje político del nuevo presidente y han puesto en su mira al gobernador Brian Kepp de Georgia. Incluso se habla que la idea de trasladar el juego de las estrellas de béisbol habría salido de nuevo trono para presionar la medida del gobernador y echarla para atrás. Ahora, según reportó The New York Times, los ejecutivos corporativos de Fortune, que son las firmas de Wall Street, los abogados de algunas oficinas legales más grandes del país norteamericano, estarían trabajando en conjunto con el centro de justicia Brennan para presionar a legisladores estatales para que no aprueben estas reformas electorales similares a las de Georgia porque destruiría los planes a futuro de imponer nuevos gobiernos afines con los planes socialistas para el mundo. Se habla de 60 firmas de abogados importantes de este conglomerado. Brad Karp, presidente de la firma de abogados, Paul Waze y organizador del grupo, dijo al respecto que se plantean desafiar cualquier ley L que imponga barreras innecesarias al derecho a la participación, según dicen ellos, y que prive el derecho a la participación del voto a los grupos subrepresentados en nuestro país, dijo Karp. Lo cual, si Karp está haciendo referencia a las normativas que impuso Georgia, esto resulta un poco contradictorio, incoherente y algo falaz, dicen analistas internacionales y seguidores del expresidente, teniendo en cuenta que los cambios que están proponiendo son justamente para eso, eliminar las posibles anomalías, según análisis de los expertos en política internacional y que se produzcan manipulaciones malintencionadas en los futuros comicios. Lejos estarían las nuevas normativas de impedir la participación de que la gente esté legalmente habilitada para sufragar. Durante el fin de semana, más de 100 ejecutivos del gobierno oculto discutieron una reunión importante para ellos oponerse públicamente a la reforma L de Georgia. La reunión incluyó a ejecutivos de la compañía de tarjetas de crédito, entre otras muy importantes y el republicano representante Jim Banks, jefe del Comité de Estudio Republicano, ha estado advirtiendo a los líderes del Partido Republicano para que corten los lazos con las corporaciones y Wall Street a favor de proteger los intereses de la clase media y trabajadora contra la invasión del poder corporativo que está concentrando en el poder en Estados Unidos y que ejerce presión para imponer legislaciones esparadistas y globalistas. Ninguna corporación debería ser más poderosa que el gobierno que elijas, escribió Banks en su cuenta de Twitter. Y desde las toldas del Patriota se está promulgando que lo que se propuso en el estado de Georgia sencillamente se lleve a otros estados del país y hablando de noticias del expresidente tenemos que se sigue moviendo bastante fuerte los pasos del expresidente en la política norteamericana y se ha conocido en las últimas horas que se ha lanzado una organización sin fines de lucro más grande que tiene como objetivo promover la política de American First que dejó el exmandatario y líder republicano y se trata de un sinnúmero de integrantes y que han sido asesores principales del expresidente Donald que decidieron darle un apoyo más al proyecto político del titán lanzando el martes el American First Policy Institute que tiene como mando pregonar políticas que pongan al pueblo de Norteamérica en primer lugar y esto obviamente le agrada mucho al expresidente y pone patas arriba a los azules desde esta organización se va a pregonar grandes cambios que están ocurriendo en el pueblo norteamericano desde que Donald fue presidente de los Estados Unidos dijo la presidenta y directora ejecutiva de AFPI así se llama esta corporación Brooke Rulins en un video publicado el martes este personaje Rulins fue director del Consejo de Política Nacional de la Administración del expresidente y antes de esto dirigió también la Oficina de Innovación Estadounidense de la Casa Blanca la agenda política de la administración anterior creó la mayor economía de nuestras vidas continuó Rulins en el comunicado y dice vamos a innovar y abogar por políticas que pongan al pueblo estadounidense en primer lugar esto significa que van a asegurar la frontera de las naciones revivir la industria estadounidense y reformar la primacía estadounidense y sobre todo restaurar el optimismo estadounidense que por el momento con lo que se está viendo en el gobierno de Estados Unidos pues todo el mundo está escéptico por lo que está pasando amigos llegamos a la parte final los invitamos para que se suscriba al canal para que active la campanita roja de notificaciones por supuesto para que ustedes comparten este contenido con sus contactos se suscriban al canal y nos dejen su comentario muchas gracias Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido